Hola y muy, muy bienvenido, Blanken, no estamos a donde estamos, no estamos haciendo otra cosa, estamos cazando pollos, pollos señores, pollito Kentucci, pollito Kentucci, si pero, ya saben es de día, no pedí hacer muchas cosas mientras Blanken no está, bueno no se pueden hacer, un momento, ¿cuántos conturos? 5, 10, genial, vamos a reclamar nuestro primer premio, si se meten aquí, ya verán que no hay nadie, solo está un güey, te acercas y, ay güey, una araña, no te preocupes, no les hace nada, oh, tienes coraje, toma esto, la bolsa de adulto, esta bolsa es muy grande, por eso puedes dar mucho dinero, puedes cargar hasta 200, super, No, 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 pone que nadie te está diciendo eso, todo, todo eso, nadie te odio, soy muy sincero contigo, nadie, un momento, mis corazones no se ven, pero tenemos 5, no se preocupen, Ahí voy, ahí está el permiso de cena, está la carina y el charco está abajo, creo que se ve, estoy seguro, realmente, Sí, 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 otro está la chingada, está muy lejos, la gallina se fue para allá, pinche gallo, realmente, va a visitar a su gallo, la gallina, Pues, pa, 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 ya, ustedes no saben, es un pedo, ahí voy, no, no me gustaría estar allá, por eso, voy a hacer el primero, vamos, No, vamos, que más ésta, no, pero eso vas a morir, ah, ahí voy, ah, sí, lo siento, me apendije, mira, mi escudo, mira, lo vi, sí, me estoy caúbando con eso, Ay, güey No, no te subas Póntela A ver, güey A gallina No huyas Tarepullito Te llevará a McDonald's No, a A Kentucky Te venderé Por kilo A saber Te venderé Quieras o no No está muy alto el volumen Digo, del videojuego Un asiento que sí No sé ustedes A ver, bajamos un poquito Es una ciencia, está bien, ¿no? Vamos por esa gallinita Tengo que quítate Vamos a una gallina Ciega La gallina ciega La gallina Se va No 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 sé por qué se van O por qué los ponen Prisioneros en Gerudo ¿Por qué fueron tan tontos para ir allá? A ver acá Un momento No puedo cargar más de 100 No puedo cargar más de 100 Uh, pero Sí Ah, ¿sabes qué? No vale que eso Me voy a meter acá Con Grandamp Vamos a necesitar mucho Pero mucho dinero, señores Ustedes no saben No hay nada más de 100% 10% 10% son 10% Yo creo que con eso Yo creo que con eso Yo creo que con esto ya ¡Muere! 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 ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Muere! 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 La cámara te adora muchacho Es que por acá hay otra Nadie me engaña Yo la vi Me falta una Creo que volvió a su caja Como es tan tonta para volver a caer en la misma trampa No manches Esa es la de quien tonta para Caer dos veces en la misma trampa O si yo digo a mi no me cagan dos veces Me mandaron una diapositiva Y le dice a mi no me cagan dos veces Lentamente el pañal Si, el pañal nunca lo cagan dos veces Creanme Si, porque una vez y ya no sirve Oh, finalmente mis cucos Nos has dormido Que bonito Toma esta pieza de vidrio Es muy fina Ojalá, por favor, acepta mi regalo Conseguiste un bote vacío Vamos a conseguir la canción del sol Vamos a conseguir la canción del sol Y los pollos Rayitos en fuga Tengo cuenta que No esta agrandante Esto es un chamaquito ¿Ya vieron? Un chamaquito feo Se van por acá Vigan acá Quiero mostrarles Sale un fantasma Sale un fantasma Sale un fantasma Sale un fantasma A ver A ver La ¿Sabes qué? No me voy a preocupar por ti Ah, no me diste A ver La canción de Zelda ¿Sabes qué? ¿Okay? Sí perdón Pero no decía nada Un 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 Él Un Plima se veía normal Ahí voy, ahí voy que algo flota, ahí voy, no me lo hiciste que tenía dinamita, cuidado, un gane dijo que tenía dinamita esa cosa, no me dijeron, fallaste, falló, ¿vieron como falló? Tumba de la real familia, había caca por acá, había otro, sí, mira, ahí hay dos, muere, muere, uh, Wuppert, manos Wuppert, eso es decepcionante, y lo matan, es todo, son todos, no me dio Wuppert, sí, Leonardo está apuntando a ellas, una granada, pero todavía no la podemos sacar, porque se me quiere la canción del sol, veo la canción de los vientos, sí, no me agarran vivo, mejor camino, de un lugar a otro de la línea recta, por eso voy a ir, no, mami, no sé por qué siempre vengo hacia la capturadora de video y no hay video, no hay en la televisión, salir, acá descansa la real familia, la lluvia, son mis lágrimas y el sueno que cae, es mi furia, esta es la canción, nosotros dos, nosotros la hemos escrito, a, este poema está dedicado a la familia, vean, acá escribimos la canción, espero que te guste, es una melodía secreta, sí, conseguimos la canción del sol, conseguiremos otra pieza de corazón, no le digan a nadie, tenemos una pieza de corazón y no le digan a nadie, eh, a nadie, conseguimos una nueva canción, verán, que se hace de noche, mágicamente, se hizo de noche, tú has recordado la canción del sol,